Bienvenidos a Immortal Class, hoy analizaremos otra vez a K1, pero esta vez a Sunaga Siren. K1 a diferencia de otros jugadores pro players como el Top 1 de Europa, Crystalize, les gana mucho en FARC, de lo que el Top 1 de Europa puede comprar Manta, Skadi al minuto 20, nuestro Héctor puede comprar Manta, Difusal y Tarrasque al minuto 20. Y bueno, en este video les explicaré a detalle el patrón de FARC que deben de seguir, para que cualquiera de ustedes lo pueda lograr al mismo timing, ya que yo también logré el timing de 3 ítems al minuto 20, así que comenzamos. Denegar todos los Crips con Espejismo Ya que al usar Espejismo al nivel 1 es como si hubieran dos Nagas reales golpeando, en algunas situaciones inclusive podrás denegar toda la Wave al enemigo. Este truco lo usan todas las Nagas pro player sin excepción, tanto para denegar como para las Hitear Crips. Al nivel 3 no te enfoques en ganar la línea o matar, aquí K1 sabe la fortaleza del héroe que es farmear más que cualquier otro héroe, por eso K1 antes o ni bien llega al nivel 3, puchea la línea para farmear el doble, la Wave y el campamento grande que está al lado de la Wave, mientras que el off enemigo recibe solamente la mitad, ya que solamente farmea la Wave. Aprende a qué nivel puedes ir jungla y obtener más oro. De preferencia con la Naga debes irte a jungla al nivel 5, ya que el Espejismo recarga casi al mismo tiempo de lo que dura, pero en situaciones difíciles puedes irte a jungla al nivel 4, por ejemplo cuando tu support esté muriendo mucho o te juegue muy agresivo. Patrón de farmeo antes del minuto 10 El patrón de farmeo en la Naga alrededor del minuto 7, antes de que tengas la manta, es en la jungla primaria, no en el triángulo, ya que se te hace muy difícil farmear ancestrales antes de tener manta o Yasha por lo menos. Así que el mejor lugar es farmear las junglas cerca de tu opos en tu jungla primaria, esto hasta que tengas la manta y el offlane rompa la torre del HC enemigo. Cuando esto suceda, ya tendrás manta y podrás farmear ancestrales y la Wave de Bot, además de la jungla cercana a Bot también. Camino cercano al manantial Una vez que tengas manta, gasta todo tu maná usando tanto espejismo como la manta. Usa un último espejismo y regresa a base justo cuando tu patrón de farmeo acabe cerca de la tier 2 de mid, como en este video. Así ahorrarás tiempo de caminar a la base, ya que desde aquí está muy cerca el manantial. Y de esta forma puedes ahorrar tiempo para farmear más. Gasta todo tu maná usando manta para farmear Muchos jugadores, incluyendo pro players, no gastan la manta por el maná que cuesta. Aquí K1 da cátedra que esto es un error. K1 farmea al máximo, manda las copias de la manta a farmear campamentos sin importarle el maná. Así farmea mucho más rápido. Una vez que se queda sin maná, regresa al manantial, pero regresa al manantial terminando su patrón de farmeo cerca de la tier 2 de medio, igual que en el ejemplo del tiba anterior. Construcción de habilidades Llegado a este punto hablaremos de cuánto impacta, cómo suben los niveles a tus poderes. El estilo de K1, a diferencia de los europeos, es muy avaricioso o greedy. Él juega de tal forma que pueda destrozar al HC enemigo en farm, y es por esto la siguiente construcción de habilidades. K1 no le da ni un punto a su segunda o atrapar en la naga, ya que él no quiere depender de su equipo para ganar. No darle ni un punto a tu segunda hace un gran impacto, ya que vas a farmear demasiado. Aunque parezca que no hace mucha diferencia, sí lo es. Es la diferencia de poder sacar o no, tu Diffusal, Manta y Tarrasque al minuto 20. Estos son los pros de este estilo, pero los contras o lo malo de esto es que es a costa de que descuidas un poco tu línea al inicio del juego, y descuidas un poco de poder controlar al off enemigo o matarlo. Llegamos a la build. Luego de las powertrends, siempre es Manta. Así sea en Europa o en América, es lo mismo. Es el ítem que te va a ayudar a farmear y a la vez de pelear. Luego de la Manta difiere mucho en los estilos europeos al de K1. Por ejemplo, los europeos o el top 1 de Europa, compre Skadi luego de Manta. Ya que la Skadi sirve como una Diffusal por el Slow y te da muchos atributos. Luego de esto, los europeos van por lo que necesiten. Orchid, Tarrasque, Verdes o Agamis. Ojo, el Agamis también es fuerte contra héroes que tengan inmunidad a la magia. O compren BKB, por ejemplo, contra un Pangolier. Puedes hacerle perder casi todo el tiempo de su ulti. Ya que además de que reduce la recarga de atrapar y te da más rango de casteo, también atraviesa BKB. Te permite hacer esta jugada en la que el core enemigo prenda BKB. Luego tú duermes a todo su team. Amarras al core que prendió BKB y lo matas con todo tu team. Y muchos más otros ejemplos. Ahora, vamos por el build que nos interesa, el de K1. K1 luego de la manta no compra Skadi. Ya que, como expliqué en mi video de Terror League. El Skadi se compra con ítems muy caros de 2050 de oro. Las orbes definitivas. Las cuales no te permiten aprovechar la agilidad desde temprano para farmear más rápido. Como lo harían los ítems pequeños como las Blaze of Alacrity de la Diffusal. Es por esto que K1 compra la Diffusal. Para aprovechar los ítems pequeños para farmear más. Y así, el siguiente ítem luego de la Diffusal puede ser cualquier ítem grande. Como Tarrasque o Skadi. Ya que farmea lo suficientemente rápido por el daño y por el mana que le da la manta y el Diffusal. Y también recordar que K1 casi siempre prefiere el Tarrasque luego de la manta y Diffusal. Por último, al final en late game también son fuertes Blink Veloz, Nullifier y BKB. Configuración. Sé que muchos de ustedes no usan la Naga debido a que son muchas unidades. Pero en realidad es fácil. Solo necesitas configurar 5 botones. El botón número 1, el resto de unidades. Esto se configura aquí. Solo le pones una tecla y ya está. Esto es para seleccionar a todas las unidades restantes. Excepto a tu héroe. De esta forma puedes matar a todas tus copias a atacar un mismo objetivo. 2. La tecla de Tab. Esto es para que el HUD se enfoque en la siguiente copia. Es como si presionases F1, pero en tu copia, en las perspectivas de tu copia. Esto es muy útil para hacer Body Block con una de tus copias, por ejemplo. Al momento que todas tus demás unidades atacan, incluyendo a tu héroe, una de tus copias hace el Body Block. 3. Una tecla para tu héroe y una copia. A partir de aquí necesitas configurar las teclas en el grupo de control. Yo por ejemplo utilizo un botón de mi mouse gamer que están a los costados para esta acción. Se usa este botón en vez de presionar F1. Ya que siempre la Naga real debe ir acompañada de una copia al farmear. Y las otras dos copias deben irse a otro campamento para aprovechar el tiempo. Ojo, para los que no saben cómo configurar luego de poner las teclas en los grupos de control. Pues simplemente entran a una prueba en el Dota, eligen la Naga, crean las copias y seleccionan cada uno de los grupos. Para luego presionar Control más la tecla que le han asignado. Y de esa forma se quedan guardados para siempre a menos que los cambies. 4. Una tecla para dos copias restantes de Naga. Aquí yo uso la tecla Espacio. Ya que me gusta usar la tecla más fácil para cosas importantes. Estas dos copias van separadas del héroe. Ya que al farmear esto es muy útil cuando encuentras centauros o los cribs rojos en los neutrales. Ya que estos al ver más de dos unidades utilizan su nuque al suelo. O su poder en área. 5. Una tecla para la manta. Por último también tienes que configurar una tecla para que las dos copias de manta vayan juntas. Aquí yo utilizo la misma rueda del mouse como clic. Presiono la rueda del mouse como si estuviese haciendo un clic. 5. Talentos. Ahora vayamos a los talentos. El talento de nivel 10. Casi todos los jugadores incluyendo a K1 le dan a los 8 de agilidad. Ya que los 20 de velocidad de movimiento es casi igual que una Windlands. Mientras que los 8 de agilidad se asemejan más a una banda de piel élfica o mucho más caro. Solamente a Artesi le he visto darle los 20 de velocidad de movimiento. Quizás con este talento puedes farmear un poco más si luego de la manta compras Difusal. Es difícil de calcular pero sacrificarías un poco las teamfights. Lo que si sería un error sería darle al talento de 20 de velocidad de movimiento comprando Skadi luego de la manta. Ya que al no tener agilidad hasta comprar el primer orbe definitivo farmearías muy lento. Luego al nivel 15 al parecer los europeos y Crystallize el top 1 de Europa le da a más daño de las copias. Pero K1 aquí le da a más 15 de fuerza. Ya que mayormente luego de comprar el Tarraski al minuto 20 subo High Ground. Con la tremenda vida que tiene al enemigo le es casi imposible matar a K1. El talento de nivel 20 es obvio. Tener una copia de espejismo es más probabilidad de que te salga tu Riptide. Así que el talento de la derecha es inútil. El talento de nivel 25 casi siempre es menos 7 de armadura. Pero si hay héroes que borran tus copias rápido con mucho AOE podrías darle a menos 10 segundos de recarga de espejismo. Así puedes enviar constantemente copias a la vez que usas atrapar. Antes de continuar comentarles que estaré sorteando una clase gratis de coach en los siguientes videos. Así que estén atentos. También recordarles para los que estén interesados en las clases personales aún las estoy dando. Me escriben por Facebook un mensaje. Y los que deseen apoyar al canal me ayudaría mucho que lo recomendaran con sus amigos, compartiendo, dando like al video. Y bueno, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Y ahora sí, continuamos. Gracias. 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 Gracias.